¿Cómo estamos gente? Muy buenas, muchísimas gracias a todos y todas por haber entrado en un nuevo vídeo más de Sombras de Guerra. Un vídeo donde vamos a hablar sobre cuál es el nivel máximo de Sombras de Guerra, el nivel máximo de Talion y cómo aumentar y duplicar nuestra experiencia. ¿Por qué quiero hacer este vídeo? Porque es que me lo preguntan un millón de veces en todos los vídeos de Sombras de Guerra, lo de subir de nivel, cuál es el nivel máximo, que me encuentro a Capitanes a mayor nivel, etc. Entonces, quiero también que el vídeo sirva para aclarar diversos aspectos sobre este tema. En primer lugar, decir que el nivel máximo de Talion en la historia es ser 80. Más de ese nivel no vamos a poder subir, ¿de acuerdo? Nivel máximo 80, ¿de acuerdo? Desde la última actualización que tuvo el juego el año pasado, en 2018, en verano, la 1.18 creo que fue, y añadieron los prestigios, quitaron el bazar, etc. Bueno, desde esta última gran actualización, con la desolación de Mordor también, pues el juego incluyó los prestigios, donde podemos seguir fortaleciendo las habilidades de Talion. O sea, que podemos seguir subiendo de nivel, pero es un nivel virtual, digamos, ¿de acuerdo? O sea, el nivel máximo es 80, pero podemos seguir aumentando la fuerza y el poder de Talion. Sobre todo la potencia, la concentración, el uso de las monturas, la recuperación de ira por cada muerte, etc. Bien, por eso quiero decir que el nivel máximo es 80, pero sumado a los prestigios, vamos a tener otro nivel. Por eso habéis visto ahí el título y la miniatura del vídeo. Bien, también deciros que no hay capitanes por encima del nivel de Talion, solo los capitanes enemigos pueden estar en el nivel máximo, que es 85. Los capitanes bajo el poder de Talion, máximo nivel 80. Si encontráis alguno en el 81 es porque ha matado a un capitán en combate y ha subido nivel, o bien porque hay un pequeño glitch y yo no digo que no pueda pasar, pero es muy raro, pero puede ser por eso. Si yo someto un capitán de nivel 85, que hay un objeto que puedes dominar a capitanes por encima del nivel de Talion, máximo 5 niveles creo que es, no recuerdo ahora mismo el nombre del objeto. Hay varios objetos que te permiten esto. Ese capitán una vez dominado bajará al 80. ¿Por qué? Porque no puede haber un capitán más fuerte que Talion bajo nuestro poder. O sea, no puede haber que tengamos un capitán adepto y que esté en el 85. Eso significa que tendría, digamos, más poder que Talion y sería el jefe del ejército, y eso no puede ser. El jefe del ejército es Talion, no el jefe de Mordor, pero sí el jefe de nuestros ejércitos y de todos nuestros adeptos es Talion. Así que ningún capitán puede estar en un nivel superior a nosotros. Igual sí, o inferior, pero superior nunca, jamás, en la vida. Así que quiero que esto nos quede claro, que no hay ningún capitán superior a nuestro nivel. Y solamente podemos dominar a capitanes de nivel 80 o inferior, salvo que tengamos ese objeto que nos permita dominar a capitanes de nivel superior. Una vez dominado ese capitán, volverá al nivel 80 como máximo. Bien, en cuanto a nivel, ¿cómo se sube de nivel de manera rápida y efectiva? La mejor manera ahora mismo más eficaz, lo he dicho mil veces, hacer asaltos, asaltos y asedios a saco. Tener asignados la cuenta de Warner Bros. Play enlazada, ¿de acuerdo? Y una vez enlazada la cuenta de Warner Bros. Play, cogeremos una gema de esta dergueza perfeccionada y se la meteremos a una armadura. Que aumenta un 15% más de experiencia. Ya está, 18% de experiencia es lo máximo, ¿de acuerdo? Es lo máximo que vamos a poder conseguir. Porque ya no hay bazar y entonces ni hay recompensas de cofres con bonificadores de experiencia. Así que ya vamos a tener que jugar de esta manera. Echando asaltos y asedios. Y con la gema equipada en una armadura y con el Warner Bros. Play que es un 3% más, que quieras o no hace algo. Y tendríamos un 18% de experiencia adicional. Haciendo asedios, asaltos, una semana, un par de horas al día. Vamos a conseguir llegar al nivel 80 rapidito, si nos hemos pasado a la historia. ¿De acuerdo? Y en cuanto al nivel, ¿cuál es el nivel máximo del personaje? Pues es ilimitado. El 80 nivel de historia, pero realmente si le sumamos los prestigios tendríamos un nivel infinito. ¿Vale? Yo por ejemplo tengo aquí el nivel de historia 10. Bueno, prestigio de historia 10. Más 3 de montura 13. Más 4 hacen 17. Más 13 hacen 30. 30 más 48 hacen 78. Y 78 más 28 hacen 106. O sea, nivel 106 más 80. Yo estoy en el nivel 186. ¿De acuerdo? Sumándole los prestigios. Pero puedo seguir subiendo de nivel, ¿de acuerdo? Si yo le sigo echando horas y horas y horas. Porque cada vez que subo de nivel me dan un punto de habilidad. Voy subiendo ahora los prestigios que a mí me parezcan mejor o más interesantes. O me gusten más según mi estilo de juego. Le voy subiendo niveles, 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 niveles. Y me puedo llegar al nivel 300 o 400 o 1000 o 2000 o 3000. ¿Vale? Eso ya es para puros viciados. Pero se puede llegar. ¿De acuerdo? O sea, que el nivel máximo es infinito. Y el nivel de historia 80. ¿De acuerdo? Que ya no podemos subir nuestras habilidades. Pero sí que podemos aumentar. Prestigio de combate. Prestigio de predador. Modo a distancia. Espectral. Con montura. Y prestigio de historia. Que nos recupera recuperación de ira por muerte. ¿De acuerdo? Así que nada más, compañeros y compañeras. Espero que os iba a dar ayuda el vídeo. También deciros que habrá próxima serie de sombras de guerra en diciembre. Bastante larga. Donde incluiremos bastantes cositas. Los pozos de pelea. Los asaltos online. Yo lo iré viendo. Y a ver si subo también algún vídeo más de asaltos a fortalezas de suscriptores. Que tengo que seguir subiendo. Como he dicho siempre. El juego de sombras de guerra. Yo no lo voy a dejar morir. Aunque los creadores sí. Aquí en el canal se seguirá subiendo. ¿Vale? Yo sé que a vosotros os gusta mucho. Y yo lo voy a seguir subiendo. A mí me mola. Y si a vosotros os gusta. Pues vamos a por ello. Lo que pasa es que. Como entenderéis. También hay más juegos. Y a mí me gusta jugar a otros juegos. Y no tenemos todo el tiempo del mundo. Como para dedicar la sombra de guerra. Pero el juego se seguirá subiendo. Y seguiré dando cobertura. No os preocupéis por eso. Ya sabéis que es un canal. Pues de variedad. Aunque el sombra de guerra sea el juego que más he subido. Pero siempre me gusta. Pues traer algún otro título. Y jugar de vez en cuando. Y aportar otro tipo de contenido. Aunque. Los pozos de videojuegos. Algún trailer. Alguna noticia. Que al final es lo que me gusta. Dedicar aquí al canal. Y algún juego que. Pues esté en rebaja su oferta. Pues que quiera yo traerlo. Porque me guste. O tenga tiempo. ¿De acuerdo? Pero sombra de guerra ya sabéis. Que va a estar siempre con nosotros. Salvo que salga el sombra de guerra 2. O salga otro juego de la tierra media. A ver si sale ya de una puta vez. ¿De acuerdo? Pues nada. Compañeros y compañeras. Un abrazo para todos y todas. Queridos y queridas. Y os espero en diciembre. ¿De acuerdo? No sé si la subiré un poquito antes. Pero bueno. Ya iremos viendo. ¿Vale? Gracias de verdad. Gracias por la confianza y el apoyo. Y la fidelidad. Os espero en el próximo video. Hasta pronto. Adiós.